Hola, soy Franco Guita, de Panguila en Siloco, y hoy vamos a hacer un saludo de la escuela académica Dorado C, y hoy vamos a hacer un saludo de Esteban Mucha Busto, y hoy vamos a hacer un saludo de la gente, y hoy vamos a hacer un saludo de Argentina, y hoy vamos a hacer un saludo de la gente. Saludos a la Argentina, y hoy vamos a hacer un saludo de la gente.